Con la firma de un acuerdo extrajudicial de conciliación firmado esta mañana en la sede central del INDER en Moravia, se espera agilizar el proceso de construcción del Centro de Atención Integral en Salud y la medicatura forense en la zona Brunca, especialmente en Buenos Aires, de Punta Arenas. El acuerdo firmado por el presidente ejecutivo del INDER Harris, el regidor, y el gerente general de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, Rodrigo Jiménez, se establece que las partes acuerdan excluir dos propiedades de litigio que mantienen en el Tribunal Contencioso Administrativo, bajo el expediente 16-16-007-AG-4. Hemos tenido la oportunidad de conversar con la empresa Prindeco y en la calidad de gerente general de Don Rodrigo Jiménez. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar nuestras concepciones sobre el proceso y nuestros intereses al respecto. El principal acuerdo al que hemos llegado el día de hoy se concentra en anteponer los intereses de la comunidad a los de nuestras instituciones y la claridad absoluta de la necesidad que tiene la comunidad de Buenos Aires de que nos pongamos de acuerdo para su desarrollo. Así fue como hemos logrado el día de hoy un acuerdo extrajudicial de conciliación para que en el litigio que se sostiene tanto en el INDER con respecto a Pindeco, las dos fincas que están vinculadas a las necesidades puntuales externadas por esta comunidad puedan salir de este litigio. Además quedó establecido que como parte de este acuerdo, la empresa Piñera se compromete a entregar la finca descrita en la fecha que se determinará conforme con las necesidades que manifiesten la Caja Costarricense, Seguro Social y el Poder Judicial respectivamente. De manera tal que podamos poner a la mayor brevedad posible y en el cronograma que las instituciones planten estas tierras. Este es un acuerdo muy importante para el desarrollo de Buenos Aires. Tanto Pindeco, en el nombre de don Rodrigo Jiménez, ha externado su voluntad de acompañar el proceso de desarrollo en la región y el INDER ha interpuesto la necesidad de que la alianza estratégica con la empresa es fundamental para el desarrollo de la comunidad. Este acuerdo extrajudicial nos permite dar el paso siguiente para hacer realidad la construcción de estas dos infraestructuras tan necesarias en Buenos Aires. Este acuerdo surgió luego de la reunión sostenida entre el presidente ejecutivo del INDER y representantes de la comunidad el pasado 7 de junio en la cual expresaron sus necesidades para el desarrollo integral a la institución. El pasado 7 de junio recibimos en nuestras oficinas del INDER en San José a representantes de la comunidad de Buenos Aires. En esta ocasión ellos expresaron sus diferentes demandas y necesidades en torno a algunos de los problemas que les aquejaban. Como resultado y en acuerdo de aquella sesión en que participaron algunos de ellos, accedimos a la posibilidad de atender la demanda de conversar con la empresa Pindeco específicamente sobre el proceso de litigio en torno a algunos terrenos que han sido arrendados a esta empresa en Buenos Aires y que tienen como finalidad ser traspasados a dos instituciones, la Caja Costa License, el Seguro Social y el Poder Judicial para el desarrollo de infraestructura muy valiosa para el desarrollo de la comunidad. En total se podrán a disposición un total de 11.5 hectáreas de terreno, 8.5 a las cuales serán utilizadas para la construcción del CAI de Buenos Aires por parte de la Caja de Seguro Social y las otras 3 hectáreas que serán destinadas para la medicatura forense por parte del Poder Judicial. Todas ellas eran propiedad del INDER y que fueron dadas en donación a estas dos instituciones.